Si voy a hacer una implementación de 5S, ¿qué tengo que hacer? Bueno, definir un área modelo. Tengo que, por eso decíamos, ¿tiene fin? No tiene fin. Tengo que seleccionar un área modelo. Tengo que definir un líder del proyecto. ¿Quién crees que va a ser el líder del proyecto? ¿Alguna idea? El dueño del proceso. Muy bien. Y en mi caso, que soy de mejora continua, yo voy a ser un facilitador. Perfecto, caballeros. Muy bien. Entonces tenemos que definir plazos y entregables, organizar un equipo y empezar la implementación. Y lo primero que tenemos que hacer, siempre yo les digo, define bien el área modelo. No quieras empezar en toda la planta al mismo tiempo. Me ha tocado, y esto lo he visto ya 25 veces, yo creo, que dicen, es que estamos en un proyecto de 5S. ¿Cuánto llevan? 6 meses. ¿Y cuánto han avanzado? Si ahorita vamos en S2. Y les digo, ¿qué estás haciendo para tardarte 6 meses en S2? ¿Cómo haces eso? Entonces, el problema principal es que muchas veces no quieren sacar a la gente de la línea. Entonces, si yo voy a hablar de la implementación de 5S, yo selecciono el área modelo que va a ser la línea de ensamble 24-20. Lo primero que hago es sacar a la gente de la línea y entrenarlos en la parte teórica de 5S. Eso es lo que voy a hacer. Primero, primero que nada, antes de cualquier otra cosa. Y vamos a hacer una auditoría de 5S. Pero no nos va a alcanzar el tiempo, porque nos quedan 8 minutos. Entonces, vamos a hacer, primero, un área modelo. Lo saco de la línea. Empiezo un evento Kaizen. Defino los roles. O sea, es decir, defino quién va a ser el líder, el facilitador. Defino los plazos y los entregables. Es decir, yo te digo, yo voy a implementar 5S en un área como puede ser una línea de ensamble. O sea, a lo mejor en 5 días me lo aviento. La implementación. Pero estos 5 días, yo saqué a la gente de la línea. Y no hicimos otra cosa más que trabajar en el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Incluso aquí lo que hacemos es, definimos los plazos, definimos los entregables. Organizamos el equipo. Y en esta primera parte tenemos que empezar con una auditoría inicial de 5S. ¿Por qué creen que es importante empezar con una auditoría de 5S? ¿Para saber dónde estamos parados? Para tener una línea base. Línea base, sí. Y esa auditoría se va a hacer en equipo. ¿Por qué creen que es importante hacerlo en equipo? Pues todos tienen que estar involucrados, ¿no? Todos tienen que conocer las reglas del juego. Si yo voy a empezar a hacer una auditoría de 5S, yo quiero que Dimitri, Alberto, Daniel, Viridiana y Simón, que son los que están trabajando en el día a día, conozcan cómo se hace una auditoría de 5S. Y conozcan qué es lo que estamos calificando. Si ellos no conocen las reglas del juego, no lo van a seguir. Entonces siempre tengo que escoger un área de modelo, definir a mi equipo de trabajo, sacar al equipo, explicarle la teoría de 5S, explicarle la teoría de trabajo estandarizado, hacer una auditoría, y ahí apenas estoy empezando a la implementación. Y eso fue el día 1 de la implementación.